Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a MedicalBuy. Espero que se encuentren bien. Hoy presentamos ¿Qué es un colposcopio? Es el equipo médico con el que se realiza una colposcopía. En resumen, el colposcopio es un microscopio para ginecólogos. También se puede utilizar para realizar penescopías y lo que hace es aumentar de manera nítida la imagen. Es un equipo médico que apoya el diagnóstico ginecológico. Los colposcopios están integrados por una base que sirve para desplazar y apoyar todo el equipo. Una columna que le da altura y carga la caja de luz. Dentro está la luz LED y también proporciona ventilación para enfriar la lámpara. Dentro del cabezal se encuentran los binoculares para poder ver la imagen y el objetivo, que es el que captura la imagen. Por último están los filtros. El filtro verde ayuda a distinguir más fácilmente el cambio de color de las lesiones. Es un apoyo. Por ejemplo, en las siguientes imágenes podemos distinguir que en la imagen de la derecha es más fácil apreciar el cambio de coloración, gracias al filtro. Existen tres tipos de colposcopios. El pantográfico. Su característica principal es el brazo que permite girar, subir y bajarlo fácilmente. Esta es la opción predirecta por tres motivos principales. Por su versatilidad. Se ajusta perfecto, es útil para cirugías y se puede acoplar con otros equipos. Cómodo. No estorba en los pies y estabilidad incomparable. Muchos especialistas optan por una opción pantográfica, gracias a que es casi imposible que el equipo se pudiera caer. Colposcopio de pedestal. Es idóneo para consultorios pequeños, porque sus dimensiones son muy prácticas. Entre sus características físicas más destacadas podemos mencionar la luz LED. Ayuda a evitar una mala interpretación y visualizar mejor los cambios de color. Se necesita de una luz durable blanca y de intensidad ajustable. Otra ventaja de esta luz es que no requiere de fibra óptica que pueda romperse, estropearse o dificulte la movilidad. Híbridos. Al ser compatibles con adaptadores para cámara digital, pueden mostrar la imagen en el equipo y al mismo tiempo en una pantalla o computadora. Y permite la digitalización, captura, almacenamiento, generación de reportes e historial clínico de los pacientes. La familia de colposcopios Prasis destacan por su excelente calidad, acabados y funcionalidad. Hasta la próxima amigos de Medical By. Espero que esta información les haya servido. Si les ha gustado, deja un me gusta, comparte el video y suscríbete para no perderte más contenido así. Cuídate, nos vemos en el próximo video. Adiós.